Hey mis burros, entrenle a la pastura que ya nos vamos de viaje De mi terruño recuerdos llega, muy de mañana la vida empieza A mis pollinos ya los preparan, les dan pastura, toman su fuerza Día de trabajo, viaje a ramales, cortar mazorca, la calabaza La carga lista, muchos costales, ya de regreso se guarda en casa Otra faena irá a los huertos, corte de fruta y al chiquijuite Para Catlán viajen los domingos, allá se vende, allá se invierte Hey mis burros, no se me queden, ya vamos llegando al pueblo De mi terruño recuerdos llega, muy de mañana la vida empieza A mis pollinos ya los preparan, les dan pastura, toman su fuerza Día de descanso los llevo al río, para que tomen agua muy fresca Corren y brincan por el camino, y entre la tierra ya se revuelcan Cuando era niño yo me montaba, a un fiel pollino de pueblo en pueblo Por tetelcingo o por la puerta, no los olvido, grato recuerdo